Muy bien, señor. Continuamos. 9.21 minutos de la mañana. Víctor estaba en desarrollo con una pregunta que le hizo don Héctor respecto a la Asamblea de la Andalucía. Yo le quiero poner el... ampliar la pregunta a la que le hizo el profesor Héctor sobre lo que pasó en la Asamblea. Si es cierto que el presidente de la República se estuvo reuniendo de manera particular con alcaldes de la oposición, supuestamente con intención de comprarnos. Mire, vamos por la primera parte, que antes de la pausa, pues don Héctor Humán nos preguntó del tema de la Asamblea. La Asamblea General de Municipios se celebra primero todos los años. O sea, eso no es un evento improvisado. Ahí se discute el presupuesto, primero de la Liga Municipal Dominicana, porque la gente piensa que la Liga es una institución del gobierno. No, es del Estado. Los dueños de la Liga son los alcaldes, los 158 alcaldes son los dueños de la Liga. Y se reúnen todos los años en una asamblea a los fines de aprobar el presupuesto de la municipalidad, inclusive, partiendo de un presupuesto que ellos presentan. Pero también eso es poesía, porque al fin y al cabo es lo que el gobierno central, a través de la transferencia de la ley, le dice, mira, no, ustedes quieren tantos millones, no, lo que hay es esto. Lo aprueben. Y la ley, eso es lo que será, la 166-03, eso es lo que le dice. Que dicho sea de paso, el presupuesto más bajo que ha tenido la historia de la municipalidad lo tenemos ahora. Impresionante. ¿El más bajo? De la historia de la ley. ¿No te digas que apoya...? Ni en 20 años, en 20 años, la famosa del 10% de la municipalidad, en 20 años nunca había pasado a los niveles que está en este año, está en 2.13, y el próximo año, el presupuesto nacional está en 1.92. Pero tú estás diciendo algo. Ah, pero redujo. Pero tú no estás diciendo algo. Pero vamos a terminar con la asamblea. Pero no vaya, que va ahí el mundo, se ve emocionado, porque tú le vas a decir que los niveles más altos fue cuando el líder de él, y entonces vamos a tener problemas. Es cierto. Sigue con la asamblea. El nivel más alto fue cuando el presidente Fernández es el líder suyo. Bueno, eso fue en el año 2006-2007, llegó a un 7%, casi. Pero sigue con el otro tema, porque si no se emociona mucho. No, porque es una primicia. Sí, sí, pero es así. No, pero es que lo que está diciendo Víctor, es verdad, y en los últimos años son los niveles más bajos. Más bajos. Porcentualmente hablando. Entonces todos los años se convoca con tiempo, se habla hasta un mes y medio antes de la asamblea y empiezan a convocar. Lo que conforman esta asamblea son los alcaldes y los más connotados dirigentes de la municipalidad, que están vinculados también a asociaciones como la Federación de Municipios, de vocales, de regidores, que aunque no son miembros de la asamblea, también son invitados, porque también se aprovecha el escenario, ya que van a estar todos allí. Y se hace un gran foro de discusión de temas que vienen arrastrando, son temas interesantes que tienen que ver con la municipalidad y se monta este evento. Buenas comidas. Es un evento de corte internacional, muchas veces, porque se traen invitados internacionales. Y sí somos miembros de la asamblea de municipios, los secretarios de asuntos municipales, de los partidos que tienen representación municipal y que son partidos mayoritarios. En consecuencia, nosotros nos invitan en calidad de nuestra posición en el PRD y nos invitan. Nosotros vamos. Eso regularmente se hacía aquí en la capital. Eso se hacía aquí en un hotel de la capital de un día. Pero el pasado secretario, Amado Ariti Castro, llevó esto a estos niveles de comodidad, de holguras, y se hacen en hoteles del este. Regularmente, que yo recuerdo, nunca se ha hecho una asamblea en otro sitio que no sea en el este del país, de esta naturaleza. Y se busca un hotel bastante cómodo y nos vamos todos allí. Bueno, la asamblea este año era... ¿Qué costea eso, Vito? Los fondos de la Liga Municipal Dominicana. Y FEDOMO, pero que son fondos también de la Liga, porque al final, la Federación de Municipios recibe fondos desde la Liga. Porque también FEDOMO aprovecha que están convocados los alcaldes y hace su asamblea también, presupuestaria, y se hace una asamblea conjunta. Pero bien, ese año se hizo 16, 17 y 18. O sea, jueves, viernes y sábado del mes de noviembre, se convocó la asamblea. La agenda, regularmente, el primer día, uno se toma, usted sabe que los hoteles entran después del mediodía. A pesar de que usted tiene derecho a almorzar, desde que le pongan el cintillito o la contraseña. Pero la habitación no se le entrega hasta después de la 3 de la tarde. O sea, ustedes llegaron jueves y salieron el sábado. Es correcto. ¿A qué hora del sábado salieron? Bueno, la mayoría de los alcaldes se quedan después porque hay actividades hasta las 12 del día el sábado, aproximadamente. Y después ya uno se queda. Ah, no, compartiendo con la familia porque muchos hoteles traen su familia. El sábado en pleno torrencial ellos estaban atacando. Bueno, vacilando estaban. Pero no penalicemos el evento como tal. No, no, claro. Porque el evento es importante y de allí salen, inclusive, grandes soluciones. Porque ahí aprovecha también la clase política. No pueden estar ahí. La clase política se hace acuerdos políticos y ese día es importante porque están todos los actores. Ahora bien, llegamos el 16, uno se registra. La primera actividad siempre es 5 o 6 de la tarde, que es cuando empiezan las conferencias, etc. Y hay, tercer año consecutivo, una cena de gala en donde participa el señor presidente de la República en la noche del jueves. Regularmente siempre es la primera noche porque para la agenda ya el viernes en la tarde inicia ya las labores propias de las asambleas. Los primeros días regularmente son para estos escenarios y algunos actos protocolares. Invita un ministro para que tiene un discurso. En fin. Pero allí el presidente de la República llega a la cena, 8 de la noche, 9 de la noche. Aunque él llegó más temprano, porque a pesar de ser un espacio bastante grande en el hotel donde estábamos, uno escuchaba los helicópteros llegando y llegaron bien temprano, llegaron cerca de las 6 de la tarde. Y entre esas horas, pues entonces estábamos en el salón. Perfecto. En fin, y cenamos una cena bastante bonita, bien presentada, con un escenario bien propicio. Y el presidente de la República entra al salón a las 9 de la noche, 8.30, 9 de la noche. Y estuvo en el salón hasta las 10.30, más o menos, lo que se desarrolló todo este evento. No cenó con nosotros. No cenó. Él llegó acompañado, el ministro de Turismo, parece que estaban, después me enteró por la prensa, que venían de Samaná, donde estuvieron el día anterior en Calle Levantado, en un tema propio del turismo dominicano y del señor Roberto Salcedo, hijo de Robertico. Llegó acompañado de ellos. Ya los demás alcaldes estaban allá todos. El presidente se queda con nosotros ahí. Cuando él sale, cuando él sale de la actividad, regularmente, él saluda, mesa por mesa, mesa por mesa. Es lo que él tenía acostumbrado a uno todos los años. Este es el tercer año. De hecho, aprovecho la ocasión aquí para decir que él no anunció nada nuevo. Allí en ese escenario, volvió y repitió lo mismo. Lo mismo en los últimos tres años de un programa que nosotros estamos presentando. Una promesa que nunca ocurrió. Para pensionar alcaldes, dijo que otra vez, en sí. Pero se va. ¿Qué nos sorprendió? Que en esta ocasión, no Héctor, él baja de la tarima y por una puerta lateral se va del salón. No saluda, no hace el recorrido por las mesas que tenía acostumbrado a hacer a todo el mundo. De hecho, vi muchos alcaldes que estaban esperando que él llegara para entregarle como algo en la mano. Yo vi muchos que tenían sobre, folder, en las manos. Se quedaron esperando. Al otro día, pues, yo pienso, se quedó la noche, el presidente se mueve mucho, un señor muy activo, estaba cansado, pues durmió en el hotel. Por la mañana temprano, las actividades empezaban a las nueve, ya propio del evento, y empezamos a mover. Pero cuando yo paso por el campo de fútbol del hotel, veo que todavía están los helicópteros allí. Tanto los dos de la escorta, como el helicóptero presidencial. Eso es el viernes ya. El viernes ya, cerca de las nueve, diez de la mañana, empiezan los eventos. Cerca de las once, once y media, llega un helicóptero y se marcha el señor David Collado y el señor, parece que Roberto Ángel, que no lo vimos a ver. Se marcharon del área. Obviamente, parece que no era su escenario. Venían de acompañar al presidente y se fueron al día siguiente. Repito, no lo vi saliendo ellos, pero me enteré que eran ellos que se iban. Pensé que el presidente se iba a ir horas después. Me sorprende que tampoco participa en las actividades de la mañana de la asamblea, porque yo pensé, bueno, a lo mejor se va a integrar en una de las conferencias, pero tampoco participa. Y cerca del mediodía es que el presidente estaba cerca de las habitaciones en donde yo estaba y veo este hormigueo, este movimiento, este cabildeo alrededor del edificio donde el presidente se encontraba, no solamente con sus escoltas, que es propio de la investidura del primer mandatario de la nación, sino también que vi mucha gente, muchos alcaldes como dirigiéndose hacia allá. Esa es la parte que el mundo ha tocado y ahí es la respuesta. Entonces, se presta su eficacia, yo inclusive lo comenté, que se presta su eficacia que el presidente de la república, un hombre tan ocupado, con una agenda tan complicada, se haya quedado hasta las 12 del día, del día siguiente, después de haber cumplido protocolarmente un acto. Una pregunta. Que ni siquiera se no, por lo menos con nosotros no se no, y se marcha y se queda y no vuelve. Entonces, a escondidas, como hacen ellos las cosas, parece que ahí yo denuncio inmediatamente que se activa la maquinaria de compras de alcaldes. Pero me enteré de algo, que así es una primicia aquí. Atención, atención prensa. Porque he conversado, he conversado con algunos alcaldes que no pudieron comprar y otros que perdieron las primarias o que le hicieron sus trastadas que le hacen. Oiga, ¿cuál es la estrategia que están usando, que se destapó allí ese día? A esos alcaldes que no pudieron comprar, que son de la oposición, le están diciendo, yo te voy a apoyar en febrero, te voy a dar un menudito, pero apóyame a Luis en mayo. Y le han preguntado al alcalde, pero es que ustedes llevan uno aquí. Sí, sí, pero no importa que pierda. Nosotros queremos que Sato que gane, aunque pierda el de nosotros. Pero en mayo, el compromiso es apoyar a Luis, no a Miguel, no a Leonel, no a Abel. Eso es a los alcaldes de la oposición. Así es. Recibí, recibí ayer, tres alcaldes, dos del partido de la liberación dominicana y uno de mi partido, con el mismo discurso, y ni siquiera ellos sabían que yo me había reunido uno con el otro. Y me dijeron, tengo el ofrecimiento de esto. Y yo, entonces dije, bueno, esto no es una casualidad. Esto debe de ser ya a un plan. ¿Y crónicamente de cuánto hablamos? Mire, yo número, a mí no me gusta inmiscuirme con eso. Porque inclusive hay amigos nuestros que en algún momento dieron un paso y yo he recibido informaciones. Pero no voy a juzgar al amigo, sino el hecho del enable político que se está haciendo. Porque si salimos a comprar a todo el mundo. Oye, si salimos a comprar a todo el mundo. Ay, mamá. A ti se te olvida. Oye, este es una declaración terrible que tú has dado. Entonces, se activó la maquinaria. Pero ¿qué es lo que me llama la atención, don Héctor? El viernes, ya todo el mundo sabía que había un temporal. Porque de hecho, cayó su llovinita allá en Punta Cana. O sea, en Punta Cana cayó su agüita. Y hubo derrame. Mi señora me llama, porque yo regularmente. Porque aquí estaba lloviendo. Regularmente yo no duró tres días. En la asamblea yo, cuando termina la asamblea y firmo el registro de acta. Y participo y apruebo lo que vayan a aprobar. Yo regreso para la ciudad. Porque primero, me gusta dormir en mi cama. Y segundo, no hago nada allí. Tengo otras cosas productivas que hacer en la ciudad. Y los fines de semana, para mí, son de muchas actividades. Políticas, sobre todo. Don Héctor lo sabe. Entonces, yo estaba loco por venir el viernes. Pero cuando la asamblea la movieron para las 5 de la tarde. Perdón, para las 2.30, 4.30. Era la asamblea de 2.30, 4.30. Yo dije, caramba, qué bien. Voy a poderme salir de Bávaro. Estoy a una hora y media, dos horas. A las 5 de la tarde recojo y vengo. Pero me llama mi señora de aquí en la capital. Y me dice, no vengas. No vengas hoy. Mejor quédate. No te vayas a tener un accidente en la carretera. Porque está lloviendo mucho y se está cayendo el cielo. Sí, sí. Eso es el viernes en la tardecita. Tanto aquí como en el sur. Tipo 6 de la tarde. Yo le digo a ella, pero aquí no está cayendo una gota de agua. Así es. Le digo yo. No, no, no. No vengas. Quédate. Bueno, me quedo. Pero a las 6 de la mañana, ahí yo había hecho, estaba hasta en pijama, hasta vine en pijama. Fui y desayuné. Tenía mi maletica hecha y cogí carretera el sábado. Tempranito. Yo estaba aquí ya en la capital, tipo 9, 9, cuarto de la mañana. Y vi que estaba, estaba ya en un temporal bien peligroso. Bueno, me voy a mi oficina y cuando empieza a llover, que ya la situación, dos de la tarde, una de la tarde. Me encuevo, me meto en mi casa y empiezo a llamar a mis hijos porque tienen vehículos donde están. Y ya se recogieron temprano porque nos acordamos del 4 de noviembre a que dicho sea de paso. Nosotros tenemos dos días nublados en la capital. Antes de ayer y ayer, fíjense que los tapones, entre 4 y 5 de la tarde bajaron muchísimo. Porque de que se están nublando la gente tiene miedo. La gente se recoge. Miedo. Ayer tipo 7 de la noche llovió. Pero la gente tiene miedo. Sí, claro. O sea, cuando ya está nublado, 4, 5 de la tarde, sobre todo como con esta resaca que queda, de ese mal sabor que pasamos hace una semana, la gente tiene miedo. Y yo veí el elevado vacío, los pasos a nivel vacío y las calles vacíos. Bueno, Víctor, mira. No se mencionó nada de temporal de agua en ese evento. Oye, oye, lo que acaba de narrar Víctor y que le estábamos preguntando. Dicho sea de paso, la calesa del distrito dio un discurso esa noche ya. Lo que acaba de revelar Víctor, lo que hablábamos al principio y yo comentaba mucho aquí, que el ambiente que había para las autoridades era de que aquí no iba a pasar nada serio. Mira dónde era que estaban las autoridades municipales. Pero había un ambiente para el domingo. Ese cabildeo que tuviste de alcaldes caminando hacia donde estaba el presidente en el hotel, había mucho de la oposición. Y dirigentes políticos. Y dirigentes políticos. Porque, por ejemplo, el amigo Valentín. Sí, me dijeron que él estaba ahí. El ex senador de Santiago. Sí, sí, sí. Que tiene un partido. Estaba allá. Sí, él estaba allá. Ahí me lo dijeron. Me enteré. Y Angioliano, obviamente. Pero Angioliano está en calidad de alcalde. Sí, de alcalde. Él es alcalde de Tamborín. Que ganó por dos votos, ¿eh? Dos votos. Pero es alcalde. Estaba allá el amigo Valentín. Inclusive desayunamos junto el sábado. Perdón, el viernes. Conversamos un rato. Bueno, desayunamos no, perdón. Cerca del almuerzo. Porque yo le pregunté, cuando él se acercó al área del comedor, conversamos un rato y le pregunté cuántos candidatos alcalde él tenía. Porque recuérdense que ese partido se conformó de transfugas. Hay que decir las cosas como son. Ese partido está constituido por transfugas políticos, porque inclusive su directiva en pleno son autoridades electas de otros partidos. En pleno. Menos él. Porque él no es autoridad. Electa. Y le pregunté cuántos alcaldes llevaba en su boleta. Porque él me preguntó, visto, ¿cuánto lleva el PRD? Yo digo, nosotros llevamos casi 100 candidaturas entre directores y alcaldes. Y un montón de regidores y vocales. Porque en cada parte del país el PRD lleva siquiera un vocal o un regidor para canalizar los votos y hablar de vicealcaldes, vicealcaldesas o sus directores. En fin. Hicimos una alianza de amplio espectro. Y le pregunté, como los alcaldes de él, me dijo, mire, yo llevo 10 alcaldes. Yo creo que los 10 míos ganen. Y yo le dije, pero en alianza tripartista. Y dice, ahora mismo, ahí es que me, se me prende el chip. Acabo de hablar con Luis. Él le dice Luis al presidente de la República, en el ambiente político, así que se le dice al presidente. En cámara cerrada. Acabo de hablar con Luis y ya nos pusimos de acuerdo en unas cosas que faltaban. Porque recuérdense que el plazo se vencía ese día viernes, en principio, ese viernes en la noche. Han venido prolongando para acomodar el problema. Pero tú sabes por qué se está prolongando. Don Héctor no se lo ha dicho. ¿Por qué? Porque don Héctor de esa comisión. ¿Por qué? Él no trae premisa aquí. Bueno. Él se la trae. Oiga, ¿por qué? No, no, eso es porque el PRM no lo ha dicho. Vamos a dejarlo que lo diga. El Tribunal Superior Electoral está preñado, atestado, abrumado de recursos contra las primarias y encuestas del PRM. Han habilitado hasta los domingos para conocer impugnaciones. Y esas visitas que hace el presidente de la Junta, que manda emisario, porque la primera visita se dio, pero ahora manda emisario pidiendo que acaba diciendo, mira, vamos a llevarle un chismas para acá, porque el Tribunal Superior Electoral, recuérdense que esos jueces que están ahí, son de él. El único que salió de ahí fue él. Y él llama y le dice, mire, maitrado, nosotros necesitamos tiempo. De hecho, mañana, domingo, hay primarias en varios municipios del país, ordenadas por la Junta Central Electoral, porque recuérdense que la Junta es que administra el proceso. El Tribunal te da ganancia de cabo. Pero también de fuerza del pueblo, hay en algunos lugares, mañana. Yo no he dicho que no tengan problemas todos los partidos. Ahora, ¿dónde está el cúmulo de trabajo? El PRM. El PRM. De hecho, ya han cambiado candidatos a diputados y candidatos a síndicos por sentencia. No di que, mira, que hagan nuevos procesos. ¿Qué evidencia eso? Cuando en San Francisco Macorís anulan esa primaria y te ponen a ti de diputado directamente por una sentencia, ¿qué significa? Que hay un elemento probatorio de que se te dañó, se te vulneró tu derecho. O sea, no fue del proceso, no. Fue particular. Algo contra ti. ¿Qué pasó en Pedro Obrán? Quitan al alcalde que ellos proclamaron y el Tribunal Superelectoral coloca de candidato alcalde. Coloca, no ordena un proceso convencional. Coloca directamente un alcalde, un alcalde que tiene ganancia de causa. ¿Qué demuestra? Que fue un daño directo. Porque el grupismo, hay que decirlo aquí, lo que pasa es que se está apañando con una gran cantidad de semueflandes. Y por aquí, el grupismo está destruyendo las bases del PRM. Y nosotros muy bien, todavía hasta ayer estamos recibiendo a algunos amigos, porque recuerden que el PRM es la misma familia. Eso es así. No sabemos dónde empieza uno y termina el otro. Víctor, muchas gracias. Así que vamos a ver grandes resultados en este día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí hubo informaciones hoy, señores. Víctor Félix, Víctor Félix, quien es secretario nacional de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano. Discúlpeme la voz, lo que pasa es que está muy intenso en las últimas horas. Y hemos tenido que hablar mucho. En la capital, donde vamos en la próxima semana a anunciar ya finalmente la composición de la boleta electoral en la capital dominicana. Y venimos con una alianza absolutamente demoledora. Y quiero que sepan que los números han ido cambiando después del rescate. Diga la boleta de la alianza rescate en la capital. Víctor Félix es además de los que están trabajando en la parte municipal de la alianza en la alcaldía del Instituto Nacional con Domingo Contreras. Él trabajó conjuntamente con Janet Camilo cuando Janet tenía su candidatura. Y fue parte clave en el proyecto de Janet Camilo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. A ustedes. Ustedes y nosotros nos vemos en un ratito. Vamos a la pausa.